¿Qué me despierto mucho de noche? Despertarse frecuentemente durante la noche puede ser causado por varios factores que incluyen. Primero, problemas de sueño. La calidad del sueño puede verse afectado por trastornos como el insomnio, la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas, lo que puede provocar despertares frecuentes durante la noche. Segundo, estrés y ansiedad. El estrés, la ansiedad y las preocupaciones pueden dificultar conciliar el sueño o mantenerlo durante toda la noche, lo que resulta en despertares frecuentes. Tercero, factores ambientales. El ruido, la luz, la temperatura o la incomodidad en la cama pueden interrumpir el sueño y provocar despertares nocturnos. Cuarto, consumo de cafeína o alcohol. El consumo de cafeína o alcohol antes de acostarse puede afectar la calidad del sueño y provocar despertares nocturnos. Quinto, problemas de salud subyacentes. Ciertas condiciones médicas como la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la depresión, el dolor crónico o los trastornos del sueño pueden contribuir a despertares nocturnos frecuentes. Si experimentas despertares frecuentes durante la noche que afectan tu calidad de vida, es importante hablar con un médico para identificar y abordar la causa subyacente, mantener una rutina de sueño regular, crear un ambiente propicio para dormir, reducir el estrés y limitar el consumo de sustancias como la cafeína y el alcohol antes de acostarse. Pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño y reducir los despertares nocturnos.